Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Caballo de la sabana Porque muy despreciado Por eso No te propongo llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Mamboley Mamboley Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Mamboley Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Mamboley Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Mamboley Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Caminando por la calle Caminando por la calle Y un día yo me enamoré De ti Y un día yo me enamoré De ti No me enamoré No me doy No me enamoré No me letras Lola, 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 iha, 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 iha Lola, lola, lola Lola, 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 iha, 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 i